La Administradora Boliviana de Carreteras presentó su plan de atención de emergencias para la temporada de lluvias entre fines de 2018 y principios de 2019. Para su ejecución se presupuestó la suma de 10 millones de bolivianos. Estamos preveyendo más o menos unos 10 millones de bolivianos que estimamos son los que vamos a necesitar para atacar toda la problemática que nos va a afectar. Tenemos todas las previsiones, tenemos 5 empresas de conservación vial, cada una tiene su tramo, en época seca hace diferentes trabajos, en emergencias redobla las capacidades operativas con equipo que se prevé específicamente para que esté distribuido entre los puntos críticos especialmente. Son 40 equipos de maquinaria pesada que va a estar desplegada en todo el departamento y un contingente de personal de 342 trabajadores. El gerente regional explicó que los tramos más conflictivos se encuentran en la carretera hacia Bermejo y la carretera hacia el Chaco. En los últimos tiempos el tramo Tarija-Bermejo es un tramo complicado, pese a que no ha habido prácticamente corte de transitabilidad, pero sí la caída de piedra y chorreras, el lugar más conflictivo tenemos la ruta al Chaco, digamos, por sus características geográficas. Tenemos dos proyectos, uno recién construido, otro en construcción, que va a tener sus problemas y el langostia de Villamontes, que es el que habitualmente tiene mayor recurrencia de derrumbes. Además se pide a la población tomar sus precauciones y manejar con cuidado por estas rutas, especialmente en horas de la noche y cuando se registra. Gracias. Gracias. Gracias.